Una de esas personas se llama Julio González, es titular de Oralí, conocen ustedes esta empresa familiar con tanta tradición, ahí lo tengo. Hola Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días Guillermo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Yo leo tu historia y leo la historia de miles y miles de argentinos que soñaron un país de trabajo, de esfuerzo. Cuando ayer repasaba que ustedes comenzaron siendo una pyme familiar, que iban con un, creo que un Chevrolet 38 negro a repartir las prepixas, los primeros pasos de los que después se iba a convertir en esta empresa a la que todos estamos aquerenciados, ¿no? Los argentinos. Ay, qué lindo, qué lindo recuerdo. Sí, seguramente si estuviera mi padre diría le preguntaría al país, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó de ese país hermoso que teníamos con tanto trabajo y tanto por venir? Y bueno, ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo y nosotros lo que queremos arrimar es un poquito de esperanza. Ajá. Porque estamos viviendo abrumados de muchas malas noticias, la pandemia que estamos tratando de controlar, la crisis de los negocios que no pueden trabajar y bueno, y el hambre que es una asignatura pendiente que tenemos. Sin dudas, Julio. Contale a la gente, porque puede haber alguno que no lo sepa, que ustedes son una industria alimenticia y qué tipos de alimentos fabrican. Nosotros fabricamos históricamente tapas de empanadas. Claro. Hay muchas mujeres que, bueno, que recuerdan la tradición de la empresa fabricando tapas de empanadas y después agregamos pastas, pan, nevadura, budines, pionones, bueno, de todo un poco. La verdad que lo que menos queremos es hacer propaganda, sino todo lo contrario, o sea, nos estamos exponiendo un poco para hablar, para poner la problemática del hambre arriba de la mesa. Sí, que nos duele y mucho, porque no puede ser que en Argentina haya hambre y esta pandemia ha traído mucho más necesitados, lo decía el propio Ministro Arroyo el otro día, de 8 millones de personas con necesidad alimentaria. Ahora nos fuimos a 11, 11 y medio ya casi. Y te quiero preguntar a vos, como una persona con tanta sensibilidad, si es posible combatir el hambre en la Argentina, si ustedes, siendo una empresa, se juntan con otros empresarios, vos sos el fundador de Soñadores Unidos, de que también quiero que me cuentes de qué se trata, pero ¿se puede pelear contra el hambre? Sí, se puede pelear, se puede pelear. Tenemos que partir de la base que nosotros producimos 120 millones de toneladas de alimentos, que estos pueden alimentar a 420 millones de personas. Entonces, lo que nos falta es un poquito de voluntad y organización. Y la propuesta mía, la propuesta nuestra, perdón, de la asociación de comedores, es que si todos los sectores dinámicos de la economía, todos los sectores dinámicos, que en estos momentos, acá te estoy mostrando un cartel que dice el 0,04, ¿verdad? ¿Qué significa? Sí, significa que si todos los sectores dinámicos de la economía colaborarían con el 0,4% de la producción, todos los sectores que en estos momentos están creciendo, están trabajando más, como nosotros. Estamos trabajando más en estos momentos. Claro. Pero podemos decir que nos va bien porque nos da vergüenza decir que no. Claro, no se puede ser feliz entre infelices, Julio, ¿no? No se puede, Guillermo. Claro. La verdad es que no se puede. Entonces nosotros hicimos las cuentas y con el 0,04% de la producción se puede abastecer exactamente a 20.000 comedores. Y esto decimos exactamente porque nosotros, como vos recordarás, bueno, nosotros hemos visitado muchos comedores. Ya hemos visitado 951 comedores donde relevamos las necesidades y llevamos nuestro alimento. En pandemia se nos escapó esta cifra de colaboración porque de ayudar a dos comedores por semana pasamos a ayudar primero a 50 y después ahora estamos ayudando a 100 comedores por semana. Y de esta cuenta de ayudar a 100 comedores es que salen los números exactos en una proyección. Es una simple regla de tres simples. Y llegamos al número que con el 0,4% de la producción podemos alimentar a 20.000 comedores. Julio, sí. Y has hablado con tus pares, con aquellos que se dedican a lo mismo, a fabricar alimentos hoy tan necesarios. Y en tal caso, ¿viste predisposición para juntarse todos como si fuera un club que pueden ayudar y ver cómo lo pueden instrumentar? No sé si con el gobierno, entre ustedes, si se puede hacer una sociedad mixta. Claro, Guillermo, la idea es presentar una ley, o sea, un proyecto de ley. Bien. Porque yo estoy seguro que a los que no fue bien, a los que no fue bien, porque hay un 20% de empresas que fueron muy dinámicas los últimos años, que tuvieron la suerte como nosotros de capacitarse, de reconvertirse, de crecer. Y este 0,4% de contribución social necesaria, que la estamos llamando, porque no queremos que se tome como un impuesto, sino como la contribución necesaria para ser la herramienta fundamental de comienzo para terminar el hambre en la Argentina. Esta contribución se ve diluida por productividad y mayores ventas. Entonces, no puede ser ningún inconveniente para una empresa que le fue bien. Sin dudas, sin dudas. Julio, ¿esto incluye también a supermercados? Claro, o sea, los sectores dinámicos, y vos me das el pie, te agradezco, los sectores dinámicos tienen que ver con el campo que está produciendo más, la industria de alimento, los supermercados, las compañías de servicio electrónico, las farmacias. Yo tengo los números, pero no voy a decir en qué porcentaje están trabajando más, porque sería como señalar alguno. Pero oxidan entre el 10% y el 60%. Entonces, estamos hablando de una herramienta que no solo se diluye en la productividad, sino que aparte significa que nuestros chicos se vayan a comer con la pancita llena. Seguro. Julio, la verdad te felicito, me encanta ese pensamiento de no esconder que les está yendo bien, sino todo lo contrario, de decir que en este caso, a ustedes que hoy no lo están padeciendo como si otras industrias se pueden juntar y que existe la posibilidad de ayudar y que es un 0,04% lo que habría que donar para paliar el hambre de miles y miles de argentinos que están necesitando lo que ustedes fabrican. Así que gracias a Oralí y a tantas empresas, pero en tu nombre digo, porque es tan argentina, tan nuestra, la conocemos desde hace tanto tiempo que queríamos charlar con vos, que ojalá sea un proyecto de ley y que pronto se apruebe, ¿eh, Julio? Bueno, muchas gracias. Llevamos un poco de alivio entonces con este mensaje, un poco de esperanza. Le pedimos a los oyentes de tu programa, que son muchos, que nos apoyen, que compartan esta nota, esta nota lista que nos hiciste, para que esta ley se pueda concretar y los chicos podamos alimentar entre todos un futuro mejor. Contá con todo nuestro apoyo y saludos a toda la familia de Oralí. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Adiós, hasta luego. Bueno, y esto también está pasando ahora, que es la realidad de la vereda de enfrente, porque, a ver, hay lugares tan característicos de la ciudad de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal!